Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, 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 América En América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas ¡Américas! 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 Todo un inmenso jardín Eso es América ¡Américas! 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 Todo un inmenso jardín Eso es América ¡Américas! Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América ¡Américas! 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 ¡América! América, América, América Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontraré De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que se llama Noelia, 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 Noelia No sé qué se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia No sé qué será ni si vendrá Mas yo la espero Noelia, 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 Noelia Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Noelia, 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 Noelia La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Mi amor, me formé Con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre dos cartas amarillas Y busqué entre dos cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Libre Como el ave que escapó de su prisión Libre Libre Como el ave que escapó de su prisión Libre Libre Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre 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 ¡Gracias! 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 Y logré besarte, mis sueños son ya realidad Amor, junto a la puerta del amor que hallé Y logré besarte, te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor que hallé Y logré besarte, mis sueños son ya realidad De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Sé clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré La 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 Y hasta el fin Te querré Mi tierra Tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra Tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra Tiene su voz Que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino 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 No tengo más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Mi gran amor has sido tú Aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor, si no es por ti Mi vida vacía, sin luz estaría Mi gran amor, quisiera ser Mendigo rey centinela de tu querer Poder soñar sin despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya vida mía Mi gran amor, te conocí Mi gran amor, te conocí Por tu pasión, sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz, ya soy feliz Mi gran amor, mi gran amor Mi gran amor, y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar al despertar Que soy tu alegría De noche y de día De noche y de día Y siempre tuya vida mía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No estoy junto a ti, pero crees en ti, que alguien besa tus labios, si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón.